Hola, soy Matías González, soy de la Escuela Básica Libertad y nos encontramos aquí con mi compañero David Barrera en la Escuela Pablo Neruda, cubriendo una charla del entomólogo Alfredo Ugarte. Más detalles en la siguiente nota, acompáñenos. Esta charla, más que una charla, una clase magistral, es el producto final del taller de periodismo, un taller comunal, donde recolectamos a ustedes, a los talentos de la comuna y que tienen el espíritu de poder ser nuestros futuros periodistas. Ha sido una jornada hermosa, llena de compañeros suyos, alumnos, apoderados, profesores. Y la pregunta que le quería hacer, ¿cuál es mucho más raro que ha visto en su vida? Conocí un equidna. Un equidna es una especie de erizo de tierra, ¿no es cierto? Tiene los pelos modificados como espinas, ¿no es cierto? Pero, pone huevos, produce leche. ¿Entienden más o menos, no? O sea, si pone huevos, tiene que ser o ave o reptil. Y ovíparo. Sí, pero es ovíparo. Pero si da leche, los mamíferos nunca han puesto huevos. Bueno, los equidnas son así, un animal extrañísimo. Es como un erizo de tierra de este porte, así, con unas púas increíbles. Los pelos se transformaron en espinas, pero produce leche y pone huevos. Es un animal extrañísimo. Es el erizo. ¿Cuál es el insecto más grande? El insecto más grande, técnicamente, es un palote, así, de este porte, que mide 48 centímetros. Así, un insecto palo, un fásmido, de 48 centímetros, que vive en Malasia. Pero, si uno lo busca por volumen, el insecto más grande se llama, vive en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en toda la zona tropical, y se llama Titanus giganteus. Búscalo por Titanus giganteus. Son unos colócteros de, más o menos, 18 centímetros de largo, así, unos bichos enormes. Fue una charla muy entretenida, la gente muy activa, hacía calor, y eso hace que la gente esté igual que los reptiles, activísimos. Así que estuvo muy entretenido, creo que yo, yo lo pasé muy bien, espero que la gente también lo haya pasado tan bien como lo pasé yo. Porque, porque aprenden, porque uno cuando enseña también, aprende, y hace que la naturaleza se acerque un poco más a la gente. Y con eso me doy por satisfecho. Lo que tenemos acá, Arturo, ¿sabe lo que es? Un dragón barbudo. Este animal es originario de Australia. Se reconoce porque tienen escamas espinudas en su barba, y por eso se llama barbudo. Esta tortuga se llama tortuga de patas rojas, y es muy común en todo Sudamérica y Centroamérica, excepto Chile. ¿Ya? Las iguanas pueden ser todas en la naturaleza verdes, pero cuando uno las cría en cautiverio, empiezan a aparecer colores extraordinarios que en la naturaleza no aparecen. Libana, esta iguana es muy mal genio. Se llama príncipe. ¿Saben por qué? Porque es azul. Las iguanas son verdes, pero en cautiverio aparecen colores extraordinarios como esta azul. ¿Por qué? Porque una iguana azul no se puede mimetizar en la naturaleza. Chiquillos, esto es un lagarto que se llama lagarto overo otegu. Vive en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y también en parte de Brasil. Es un lagarto estrictamente carnívoro. Esta serpiente es una boa constrictor. Las boas no tienen veneno. Lo que hacen es apretar a su presa, así, de esta forma. No. Esta boa fue criada desde chiquitita con gente. Se llama manguera y no es agresiva. Muy bien, un saludo enorme. Muchas gracias a Daem porque ellos son los que hacen posible que nosotros estemos acá. Que el Daem también es el que permite que podamos tener el taller de periodismo, que tú estés haciendo de periodista. Así que muchas gracias Daem y un saludo enorme. Que estén muy bien. Da por terminada la charla con el entomólogo Alfredo Ugarte. Esta nota fue David Barrera y Matías González y nuestra querida manguera y nuestra querida tortuga. Nos vemos en la siguiente nota. Muchas gracias.